¡SALUDOS LOCALERS Y LOCALENS! Yo soy el locon gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con The Last of Us Y es que la serie de HBO ya sabe que están grabando, salen un montón de imágenes Que sucede que algunos espectadores, viendo las grabaciones, viendo todo, están arruinando algunas buenas tomas Se ponen a ver, a veces puede que, ya sabe, salga por ahí una persona en un mundo apocalíptico Que casi no hay nadie, aparezca un sujeto grabando con un móvil ahí Y se pueda colar, se imaginan en un episodio ahí, a ver ahí una persona con un móvil Se le está pidiendo a las personas que por favor no arruinen la grabación Porque están prácticamente perdiendo ellos, están echando a perder buenas tomas de los SES Entonces que vemos un montón de imágenes, que ahí irá viendo en pantalla Me encuentro siempre con imágenes nuevas y este tipo de cosas Que bueno, que si nos llevamos de todo lo que sale, al final vamos a ver la serie completa vía imágenes Pero bueno, si por lo menos están viendo las grabaciones O bueno, no sé si dejen, pero hay gente que filtra imágenes Por lo menos, no arruinen la grabación Pero ojalá que no veamos en algún episodio, alguna persona, algún fan o espectador ahí Con su móvil grabando las escenas, sería el colmo, ¿no? Pasamos ahora con Xbox, que ofrecería 8 meses de Xbox en Paz gratis a los suscriptores en la India ¿Qué está sucediendo? Debido a los cambios del sistema bancario de la India Para esto, ¿no? Que tiene que ver con servicios y este tipo de cosas Para mayor protección Entonces Microsoft tiene que hacer algunos cambios de este nuevo sistema bancario Y lo que hace Microsoft es, para que los usuarios no pierdan de aquí al proceso A lo que va llevando todo esto, no pierdan el servicio Le dará 8 meses gratis Y no tiene que pagar nada adicional hasta que se resuelva este problema Realmente algo fabuloso, ¿no? Que Microsoft diga, mira, para que no sufran mis clientes por este nuevo sistema bancario de la India Entonces, que bueno, vamos a ofrecerle o vamos a darle 8 meses gratis Para lo que termine el proceso y todo esto, no se le interrumpa el servicio Señores, pocas compañías hacen eso Realmente de aplaudir lo que ha hecho Microsoft en la India Regalando 8 meses gratis a los usuarios de Xbox en Paz en la India Impresionante Entonces que esto viene de IGN la India Que se hace eco de esta información Realmente espectacular por parte de Microsoft Este gesto ultra pro consumidor ¿Veríamos a otra empresa haciendo lo mismo? No lo creo Pasamos ahora con Yoshida que publica imágenes Donde ahora en la tienda de PlayStation Podremos ver la nueva sección de juego Porque había muchos indies que se quejaban Muchos desarrolladores Que sus videojuegos eran difícil de encontrar O encontrar videojuegos nuevos de lanzamiento Entonces que ahora los videojuegos que salen No importa si es indie AA, AAA Tienen ahora más visibilidad Algo que se quejaron Como ya dije, algunos desarrolladores indie Se corrige Realmente muy bien Yoshida se empieza a mover Porque es que tiene que ver más con esta parte de los indie Él es el encargado Del área de indie Entonces que por lo menos al parecer dijo Mira, se me están quejando por esto Tenemos que mejorar Tenemos que darle No solamente visibilidad A los indie O a los AA O a los AAA Títulos nuevos Tienen que tener su sección Que usted vaya Y no importa Realmente como ya dije La categoría Indie AA O AAA O como sea O Free to Play Si se lanza nuevo La gente tiene que encontrarlo Que no tenga que hacer un cusigrama Para encontrar algún videojuego Entonces que se hace Eco Yoshida Y esto realmente Me alegra mucho Que Playstation Solucione este error Porque bastante quejas Había de Estudios indie Pasamos ahora Con FIFA Y es que FIFA Bueno El videojuego de fútbol De EA Game FIFA La federación De fútbol No se lo otro Bla 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 Entonces dice Para ella EA Game No puede ser La única compañía Que controle El fútbol Gaming Totalmente De acuerdo Al parecer No habrá acuerdo Claramente Perderá muchos millones FIFA Pero es lo que hizo Sony Ahora mismo Con MLB The Show Aunque no es lo mismo Porque ahora sale para Xbox Pero lo que se refiere FIFA ahora Es que quiere que otras Puedan tener parte De la licencia Porque EA Game Poco a poco Fue Llevando contra la pared A Konami Ya sabe Con esto de FIFA Tenía más poder También tenía más clubes Tenía más de todo Y lo poco que tenía Konami Se lo quitó Como la Champion Y otras cosas más Que la fue acorrelando Con su poder Y lo que dice FIFA es A nosotros Claramente Como es la principal Le conviene tener Varios contratos No solamente tener uno Y así También yo creo Que hay más Un balance De que una controle Todo Yo creo que no se debe Entonces que al parecer No hay acuerdo Que al parecer La cosa se quedará así Y EA Cambiaría de nombre Y FIFA quiere Que otras compañías Puedan tener Licencias Y puedan tener Más clubes Y puedan tener También Otras formas De competir Porque lleguen A base de papeletas A base de dinero Realmente Acorraló a Konami Más que sea Superior FIFA A lo que era Pro Evolution Soccer Realmente fue A base de papeleta Pero al parecer FIFA La federación Quiere que haya Un balance En los videojuegos De fútbol Pasamos ahora Con un nuevo anuncio De una expansión De Minecraft Para el 2022 Se llama Como Lo salvaje Entonces que Habrán nuevos Biomas Más novedades Entonces que Muy bien aquí Ya llegará A Xbox En Paz De PC Lo que es Minecraft Ahora llegará Una nueva expansión Que lo veo Muy bien Este tipo de cosas Yo creo que Este tipo de videojuegos Que poco a poco Ha venido Actualizándose Aunque su creador Dice que está muerto Que el videojuego Prácticamente no se trata De que mucha gente Lo juegue Él se refiere A que no hay Tantos avances Que supuestamente No sé si él Quiere decir Que si él lo tuviese Hubiese más expansiones Más cosas Pero de momento Microsoft Viendo que Es el videojuego Más vendido De la historia Genera millones Y millones Cada año Sobrepasando incluso Los mil millones De dólares En ganancias Tal vez Lo con un poco suave Pero por lo menos Lo veo bien Que se sigue expandiendo Y esta nueva expansión Para el 2022 Llamada Lo salvaje Veremos Si realmente Le da un poco De novedad A minecraft Aunque con los paquetes Y este tipo De cosas Mucha gente Ha venido Haciendo cosas Diferentes En minecraft Pasamos ahora Con este videojuego Sorprendente La verdad Este videojuego RPG de acción Estamos hablando De Project M Y es un videojuego De un estudio Surcoreano Se llama Hound 13 Entonces que Se ve muy frenético La verdad Espectacular Mire eso señores Lo bien que se ve Gráficamente Se ve espectacular Sangriento Poderoso Enemigos De todos La verdad En Asia Se están poniendo Las pilas Cada vez que veo Un videojuego Que yo digo Wow Así como que me sorprende Como que Aunque pueda parecer Genérico No A un típico Videojuego Hack and Slash O el típico Videojuego Que claramente Toma de referencia A From Software Pero realmente Cuando veo algo así Que yo veo Como espectacular Que me gusta Tiene que ser De Asia Hoy en día Ya sea de China Ya sea de Corea Ya sea del propio Japón Entonces que ahí Estará viendo Este gameplay Espectacular De momento Se dice que llegará A PC Y consolas Pero no hay fecha No hay nada más Solamente Este excelente Gameplay Que no sabemos Si es Bueno Una cinemática O este gameplay No es real Pero viéndolo visto Parece real O si es un prototipo Pero se ve muy bien El videojuego Otro videojuego Project M Al igual que Project Eevee Al igual que El juego de Wukong Al igual que Muchísimos otros Videojuegos Que la verdad Tienen una Excelente Que pinta Señores Se está poniendo A las pilas Realmente El mercado De videojuegos Asiático Porque se decía Que estaban perdiendo No Porque era El mercado Número uno En cuanto a Desarrollo De videojuegos Como que se estaban Dejando ganar Del mercado Americano Y también Del europeo Pero viéndolo Visto Siempre Sorprende Y realmente Tienen como Ese morbo De tu decir Esto se ve Impresionante La verdad Quisiera jugar Este videojuego Ojalá Hubiese salido Mañana Pero tiene Una tremenda Pinta Pasamos ahora Con una buena Noticia Supuestamente Un nuevo Killer Instinct Estaría en desarrollo Por un estudio Externo A Xbox Esto viene De Xbox Era Entonces Que bueno Vamos a ver Si es verdad Ya se viene Hablando de esto El propio Phil Spencer Dijo que solamente Faltaba un estudio Si lo encontró Ya estaría en desarrollo El dice Que ahora mismo Está en desarrollo Que está activo El videojuego Y tiene que Seguir apostando Por su videojuego Su franquicia De peleas Porque si Sony Le puede quitar Otra vez Street Fighter Que le hizo mucho daño Esta generación Que diga la pasada De Xbox One Le faltó Street Fighter Realmente a Xbox Se quedó solamente En Playstation 4 Y en PC Pero por lo menos Si tiene su título De pelea Por lo menos Tiene algo Con que responderle A Street Fighter Aunque son títulos Muy diferentes Y mucha gente Diga que el rey De este tipo De videojuegos Sea Street Fighter En cuanto a competición Mucha gente Pensaría que Super Smash Bros Pero si nos vamos En Kigeristing Mortal Kombat Y Street Fighter Realmente yo creo Que Street Fighter Es el rey Ya alejándonos De las ventas Alejándonos De Super Smash Bros De ese tipo De videojuegos Eso tiene otro Público aparte Siendo sincero Entonces que Ojalá sea verdad Porque realmente Microsoft Cada generación Necesita tener Un Kigeristing Porque es su saga De peleas Y no la puede meter En un baúl De los recuerdos Engavetarla Necesita yo creo Que sacarla Cada generación Pasamos ahora Con fuertes rumores De lo que estaría pasando Con la saga Bloodborne Supuestamente Se estaría en desarrollo Una segunda entrega Es lo que se está diciendo Porque hay varios Insiders Que han Dicho que Hay fuentes Y corroboran Que si Entonces que hay Similitud en la información Que hay Han venido De varias Fuentes Y dicen que si Que según También esto viene De Xbox Era También viene esto Dice como que Bueno que si Que ha escuchado Que hay una segunda entrega Que estaría Desarrollándose De Bloodborne 2 Pero también dice Que viene un remaster Que esto Tiene tiempo sonando Un remaster Para Playstation 5 Y luego llegaría a PC Que eso ni le daría Por lo menos Una exclusividad temporal Pero llegaría Tipo un Charter 4 Así Más o menos Que llegaría primero A Playstation 5 Pero llegaría Luego a PC Es lo que se está Diciendo señores Cuando el río suena Es porque Agua trae O como se diga El refrán En diferentes países Porque luego me dicen No en mi país Se dice Como sea Pero cuando hay Fuentes distintas Que alimentan Un rumor Es porque Al final Termina siendo cierto Aunque no se Si FromSoftware Supervise O este en el proyecto O le eche una manita No se Pero Sony Tiene una gran IP Que no puede dejar Desaparecer Simplemente porque FromSoftware De momento no quiera Desarrollar una segunda entrega Aunque no es lo mismo Pero Sony Como compañía Y lo que representa El nombre Hoy en día Claramente No dejará La IP Al olvido Tratará De sacarle Partido A esta IP Pero son rumores Pero corroboran Con otros Insiders Que han hablado De esta información Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me Escribe en los comentarios Que os guste A piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Subtitulado